¿Relaciones con el Kremlin? ¿Canibalismo? ¿Salirse con la suya? El desenredo de la familia Hammer comenzó con la filtración de textos, pero eso fue solo el principio. Al principio, las críticas contra Armie Hammer se centró en sus fetiches sexuales y en cómo eso empañaba su imagen de muñeco Ken, pero luego las mujeres alegaron que era abusivo y manipulador. Vanity Fair informó que una mujer dijo que le grabó sus iniciales en la pelvis y otra dijo que se sentía asustada por él. Su carrera se deterioraba. Fue sustituido en una comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez. Debió abandonar una serie de Paramount Plus sobre el rodaje de El Padrino, y los productores de Muerte en el Nilo tuvieron problemas para promocionar la película y trabajar con las escenas de Hammer, según IndieWire. Pero la historia no empezó ahí. Las noticias sobre su familia salieron a la luz en los meses posteriores, llevando a la conclusión de que Armie tal vez aprendió su mal comportamiento de su familia. Al frente de la exposición de los secretos y la corrupción de su familia, está Casey Hammer, la tía distanciada de Armie, en la próxima serie de Discovery Plus, House of Hammer. Las raíces de la familia Hammer en Estados Unidos se remontan a Julius Hammer, un inmigrante ruso que dirigía el negocio Allied Drug en Nueva York. Él llamó a su hijo Armand en honor al símbolo del brazo y el martillo del Partido Socialista Obrero. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Obrero estadounidense, y una de las razones por las que Armand se codeó con Vladimir Lenin y Leonid Brezhnev. Según The New York Times, Julius ayudó a la Unión Soviética a conseguir suministros de Estados Unidos ante los embargos, al ser detenido por practicar un aborto en una paciente que murió. Armand se puso al mando. Fue el protagonista de las concesiones soviéticas, pudiendo extraer amianto en la Unión Soviética, y convencía a empresas estadounidenses para que inviertan en el país. También salvó las industrias alimentarias soviéticas enviándoles carne de vacuno y ácido fosfórico usado en la agricultura. Su relación con la Unión Soviética disminuyó cuando Joseph Stalin tomó el poder, a pesar de los llamamientos personales de Lenin a Stalin para que confiara en Hammer, informó The Times. Pero sus lazos volvieron a reforzarse cuando Leonid Brezhnev estaba en el poder, y fue en esa época cuando el Kremlin lo quería como embajador estadounidense en la Unión Soviética. Como era de esperar, la petición fue denegada por la Casa Blanca. En 1972, Armand Hammer donó 54 mil dólares a la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Hammer donó los fondos bajo el nombre de otra persona, acción que se hizo ilegal ese año. Entregó el dinero de forma anónima a través del exgobernador de Montana, Tim Babcock, que fue multado con mil dólares. Hammer se libró de una condena de prisión por motivos de salud, pero se le impuso la libertad condicional y una mella en su reputación. Por 13 años, Hammer presionó a la Casa Blanca para limpiar su nombre. Ronald Reagan, cuya administración hizo caso omiso de las conexiones soviéticas de Hammer, le desahiró. Fue indultado por el presidente George H. W. Bush en 1989. Las reacciones a esta acción fueron variadas. El indulto se produjo luego de que Hammer done más de 100 mil dólares a Bush y el partido republicano. Tampoco ayudó el hecho de que el delito de Hammer estuviera incrustado en uno de los crímenes más infames de la política estadounidense, Watergate. Según New York Times, la donación de Hammer llegó en un momento afortunado para la campaña de Nixon, y es seguro asumir que el dinero se usó para el robo del DNC. Armand Hammer se enorgullecía de ser un defensor de la paz mundial mientras intentaba establecer relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se ganó el respeto de Vladimir Lenin, que le pidió ayuda cuando la economía soviética se puso en crisis, y le dijo a Stalin que apoyara a un Hammer de 24 años, informó The Times. En Libia, Hammer buscó a políticos libios y pagó la matrícula universitaria de sus hijos. Su compañía petrolera Occidental ganó la licitación del país para la extracción de petróleo frente a otros competidores. También regaló al presidente de Venezuela una estatua de bronce de Simón Bolívar, pero las amistades de Hammer se extendieron al príncipe Carlos. A partir de los 70, Hammer intentó ganarse el favor del príncipe gastando más de 40 millones de dólares en las organizaciones benéficas favoritas de la realeza. Según Sydney Morning Herald, el trato especial de Hammer alcanzó a la princesa Diana, ya que llevó a ambos en su jet privado. El trato funcionó. El príncipe Carlos estuvo a punto de nombrar a Hammer padrino del príncipe William, según The Guardian. Occidental Petroleum, el gigante petrolero que Armand Hammer presidió hasta su muerte en 1990, fue en su día responsable de los peores desastres petroleros en alta mar del mundo. La plataforma petrolífera Piper Alpha sufrió una fuga que provocó una explosión y un incendio. El resultado fue horrible. De las 226 personas que trabajaban en la plataforma, 167 murieron. El modelo de seguridad de la empresa fue criticado cuando se descubrió que colocó las unidades de compresión de gas junto a una zona en la que trabajaban habitualmente personas. A pesar de los pedidos para llevar a los operadores de Piper Alpha ante la justicia, Occidental no recibió sanciones penales y pagó 100 millones de dólares a las familias de las víctimas. Hammer emitió un comunicado mostrándose conmocionado y afligido. Visitó personalmente Aberdeen, Escocia, la ciudad más cercana a Piper Alpha. Una historia familiar escandalosa no estaría completa sin un asesinato. Esto viene por cortesía de Julian Hammer. El incidente ocurrió en 1955, en la fiesta de cumpleaños de Julian. Él, de 26 años, discutía con un hombre llamado Bruce Whitlock, un veterano militar. Se conocían desde hace 10 años y vivieron juntos. Fue por entonces cuando uno de los dos hombres cayó en la deuda del otro y debía 200 dólares. Aunque era una cantidad exigua comparada con lo que Julian tenía a su alcance, la deuda volvió a salir en la discusión y se duplicó de repente hasta los 400 dólares, tras lanzar una moneda para decidir el destino de la deuda. Julian disparó a Whitlock con un revólver de calibre 45. Dijo a la policía que lo hizo en defensa propia luego de que Whitlock le amenazara con una botella de cerveza. Citó el comportamiento inapropiado hacia su esposa como otra provocación. Julian fue acusado y procesado, pero no tuvo que preocuparse mucho. Su padre acudió al rescate y pagó a un abogado 50 mil dólares en efectivo. Los cargos fueron desestimados. La escena de la lectura del testamento de Armand Hammer fue algo inesperado. Muchos miembros de la familia Hammer entraron en el despacho de un abogado de Los Ángeles, pensando que el patriarca Hammer les dejó millones de dólares. Al fin y al cabo, poco antes de su muerte, tenía un patrimonio neto estimado en 180 millones de dólares. Pero cuando se leyó el testamento, se desató el infierno. Armand solo dejó 40 millones de dólares y dejó casi nada a muchos miembros de su familia, amigos y organizaciones benéficas. Llegaron más de 100 demandas. No eran solo de familiares despreciados, también de empresas y fundaciones que nunca recibieron pagos por sus servicios. Y la amante de Armand, Hillary Gibson, se enteró de que no recibió nada. Ni siquiera luego de 10 años de cumplir sus exigencias, viajó hasta Suiza para hacerse con la documentación que probaba las promesas anteriores de Armand, y la usó contra el patrimonio de Armand en su demanda. Armand Hammer dirigía la histórica Nodler Gallery de Nueva York desde 1971, y cuando murió en 1990, Michael Hammer tomó el relevo. Pero luego de que un cliente, el gestor de fondos de cobertura Pierre Lagrange, descubriera que no podía revender su cuadro de Jackson Pollock en una casa de subastas, demandó a la galería. En consecuencia, la galería cerró en el 2011. Lagrange no fue la única víctima de obras de arte fraudulentas. La galería vendió 30 cuadros falsos de este tipo, todos de expresionistas abstractos, entre 1994 y el 2009. En el 2015, Hammer llegó a un acuerdo en tres demandas por cuadros falsos de Mark Rothko, vendidos más de una década antes. Las falsificaciones procedían de una traficante de arte fraudulenta, Clafira Rosales, que usaba obras de arte hechas por un inmigrante chino que vivía en Queens. Pero la galería y su directora, Anne Friedman, siguieron haciendo negocios con Rosales, incluso luego de que sus afirmaciones sobre la historia de los cuadros resultaran poco fiables, y Hammer no ayudó a su propio caso al beneficiarse de la empresa matriz de la galería, 831 Holdings, siendo responsable de los cargos de fraude. Llegó a usar 2 millones de dólares de la empresa para comprar siete autos de lujo, según Rnet News. Algunas de las acciones que Armand, Julian y Armie cometieron rozan el abuso, o son abusivas. Armand Hammer era un mujeriego en serie, y tenía varias amantes e hijos ilegítimos que salían a reclamar herencias, según The Washington Post. Armand hizo promesas que no cumplió, y ellos se quedaron sin nada. Una de sus amantes, Hillary Gibson, tuvo que cambiar su identidad por él, y fue obligada a realizar actos sexuales que consideraba degradantes, informó Vanity Fair. Su hijo, Julian Hammer, fue acusado por su hija de abusar de ella. En su libro, Surviving My Birthright, Casey Hammer también alega que él maltrataba a varios familiares, y luego estaba Armie Hammer. A principios del 2021, la cuenta de Instagram, House of Effie, comenzó a publicar capturas de pantalla de sus mensajes en las que aparecía fantaseando con el canibalismo, la mutilación y la esclavización de sus parejas sexuales. También publicó en su cuenta privada de Instagram imágenes de mujeres con poca ropa. Luego llegó una acusación de violación hecha por una amante, dando lugar a una investigación de la policía de Los Ángeles, aunque TMZ informó que era poco probable que él fuera acusado. La caída en desgracia de Armie Hammer no se parece a nada que viéramos antes. El que fuera un venerable actor que protagonizó la película ganadora del Oscar, la red social, y que pronunció frases junto a Leonardo DiCaprio en J. Edgar, informó recientemente a Variety que trabajaba como vendedor de multipropiedad. Una fuente dijo a Variety que estuvo corto de dinero y que una vez administró un complejo de apartamentos antes de vender tiempos compartidos. Cuando se le preguntó a su abogado si su cliente tenía un trabajo normal, Andrew Bredler dijo no saberlo y reprendió a los medios por burlarse de su estado financiero. Según cuentan, los Hammer lo apartaron y se espera que se valga por sí mismo. Al crecer, sintió la presión del nombre de su familia y se esperaba que mantenga cierta imagen. Así que al publicarse sus mensajes privados en internet y ser acusado de violación, fue prácticamente excomulgado. Casey es la hija de Julian Hammer, el primogénito de Armand. Pensó que recibiría una gran herencia a la muerte de Armand por las garantías dadas por el hombre, según The Washington Post. Pero Casey solo vio 250 mil dólares, mientras que su padre fue igualmente desairado. Demandó a su hermano, Michael, que ahora controlaba la herencia y llegó a un acuerdo por una cantidad estimada en 1,4 millones de dólares, mientras que la amante de su abuelo recibió casi cuatro veces su liquidación en otro juicio. Casey trabaja como diseñadora de cocina en un Home Depot, según Vanity Fair. Pudo estirar los 1,4 millones de dólares a lo largo de 18 años y ahora lucha por el dinero, pero salió a la luz para hablar de su familia y sus transgresiones. En su libro del 2015, Surviving My Birthright, acusó a su padre de agredirla sexualmente, y en el 2021 firmó un acuerdo con una productora para arrojar luz sobre el drama y los abusos de su familia en la serie documental de varios episodios, House of Hammer. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.